Pregunta, ¿qué nos darán? Nadie tiene la respuesta. Vamos a revisarlo. Primero vamos a hacer algo importante, que es guardar. Segundo vamos a ir a hablar, de nuevo, con Carlitos. Vamos a ir con Carlitos a ver qué pasa. ¡Funciona! ¡Oh! ¡A la mierda! ¿Y qué es esto de acá? ¿Esto? Decime que no es decoración, porque juro por Dios que la patada en el culo más... No. ¡Qué pedazo de mierda que sos, eh! ¡En serio! ¿Me diste decoración en serio? Eventos especiales, especiales las bolas. Menos mal que tengo dos lágrimas más, porque con esto no me voy, eh. Una transacción inaugural. Puede que ciertos objetos posean poderes que aún no eres capaz ni de imaginar, que te sirvan bien. Eso. Una estatuita de piedra que no hace una mierda. ¡Oh! Me va poniendo... ¿Qué es este collar? ¡La puerta! O el símbolo, o la mierda esta, no sé qué es. Piedras de los mandamientos olvidados. ¿Has encontrado suficientes fragmentos para crear una piedra de los mandamientos olvidados? ¡No! ¿Vos me estás cargando que podés trabajar? Esto es hermoso. Se me cae una lágrima. Suso, ¿qué da tu juicio? Soy un mero comerciante de lo eterno. Lo sé, Carlitos, lo sé. Es hermoso. A ver... ¿Se le acaban las cosas o en un momento... No me des la decoración, no seas mierda. No seas mierda. ¡Sí! No sé qué es, pero sí. Aumenta el nivel demoníaco del adepto. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? Bien hallado, Dios infame. ¿Eso es bueno? No. Se lo voy a dar a aquel que no descansa. Aquel que me tiene el hueplo a todo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Sé que estás por algún lado. Te había dado una tarea que era... ¿Estabas encargado de esto o no? ¿Qué estabas encargado? Enfermo no está. Morir no se puede morir. No, de viejo al menos. ¿Dónde está? ¿Por qué está saliendo humo del templo? ¿O el aura esa? Si no, no tengo pecado. No. Ah, porque puedo destrabar uno nu... ¡He olvidado! Necesito ver... ¡Oh! ¿Vamos con la comida? Pecemos por el estómago. Ritual del festín. Desbloquea el ritual del festín. Selebra el banquete para tus adeptos para saciar su hambre y gana 25 de fe. Rasgo caníbal. Todos los miembros de la secta arsianal rasgo caníbal. Masico de fe cuando coman un plato hecho de carne de otro adepto. Bueno, a ver, toda la primer parte la hicimos bastante políticamente correcto, ¿no? Me parece que podemos empezar a sacar tipo... Izquierda dice otro... ¡Vamos con el festín! Yo quería que todo se vaya a la mierda. No me dejan, no me dejan canibalizar a nadie, maldita sea. A la mierda que tengo rituales. Me faltan huesitos, no para celebrarlo, pero... Va, algo es algo. ¡Ah! Se multiplicaron. ¿Qué es esto? Comenta la velocidad de generación de devoción... Puede estar bueno. No tengo huesitos. Tengo que salir a farmear. Y ahora la doctrina que está detonada. ¡Ah! Puedo destrabar todos los que no destrabé antes. Ok, ok. Me gusta, me gusta. ¿Esto todavía está lleno? No me quejo. Pero tengo que empezar a mandar a alguien a hacer otras cosas. No sé. Algo tengo que hacer. Alto. Necesito ver si puedo reír a alguien. Rituales. No sé si tengo huesitos. Tengo y puedo revivir. Bien, bien, bien. Bueno, no sería un culto si las decisiones son tomadas entre todos, ¿no? Así que... Ustedes van a decidir quién carajo va a ser revivido. ¿Piltrafa vos decidís también? No, porque tengo el celular ahí atrás cargándose porque no tenía más batería. Mientras que ustedes deciden, yo voy a tomar un mate y relajarme. Lo de la serie. ¡Ah! No, pero la serie no la voy a... No, no va a ser en vivo todavía, Ivo. La serie la voy a ver yo. De hecho, yo termino el directo de hoy y ya me pongo a verla. No sé si la vamos a ver... La vamos a ver en vivo. A menos que la ve y diga, che, esto re da y la vemos en vivo, ojo. Ojo, eh. A ver, ¿cómo vamos a votar si no sale la lista? Hay que actualizar el directo. Eso es por lo menos lo que dice la forma, el arreglo que yo hice para que esto funcione. Decía que es muy probable que aquellos que estén viendo tengan que actualizar la pantalla del directo. Parar, hay cinco votos y quien vuelve, quien vuelve más allá y se materializa para estar de nuevo entre nosotros es... Ro. Decisión unánime. Ro ha vuelto con sus ciento treinta y pico de años. O sea, Ro ahora es tipo la antigua, la ancestral. Ro me va a suceder, yo lo sé. ¿En serio? ¿Después vas a venir Ro? No, no, me va a matar. Me va a matar. Che, igual pará. Todo está muy mal. No tengo algo que suba... No tengo ningún ritual que haga que todas las cosas mejoren. ¿En qué sentido, Piltrafa? En ese sentido, necesito que las cosas mejoren. Acá. Ritual de discípulos. Cometo, ¿sabés de tomar leyes en discípulos? De discípulos ayudan al líder, pero esto ya lo hice con Ro. Bueno, chicos, yo no quería, pero vuelven los champiñones. Miren el enojo que hay. Tan triste, tan 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 enojado. Me quieren caer a trompada. Ya está. Siempre, siempre que haya problemas en el culto, díganle sí a los hongos. En la vida, díganle no a las drogas. Bien. Y quien la lidera es... Ivo, Ivo. Vamos, vamos. La fiesta, la fiesta no para, Ivo. Vamos, pum para arriba, pum para arriba. Los pasos prohibidos, los pasos prohibidos. Uy, yo acá tengo que hacer cosas. Me acabo de acordar. Ok, funcionó. ¿Querés el adepto, Shadow? Dame un segundo. ¿Te permitió votar? Si te permitió votar, yo para estar seguro que te va a dejar de participar en el sorteo de adepto. Confirmame eso y ya tenemos un adepto nuevo. Gracias, Ro, por la contribución al tótem. Ya funciona. No saben la alegría que me dan. Brutal. Cómo necesitaba que esto funcione. Vamos. Y nos falta... Che, para, para, para. Carlitos. Che, Carlitos. Sí, tengo dos lágrimas. Vamos, Carlitos, vamos. Necesito un aspecto nuevo de cultista. Eso sí es un aspecto nuevo. El aspecto, el aspecto, el aspecto, el aspecto. O me puedes dar eso también. Es literalmente la dirección opuesta a lo que quería, pero me sirve, me sirve. A ver, vamos por una vez más. Carlitos. Vení, te cuento un secreto. El atuendo, Carlitos. Ese que estaba... ¡Ese collar! Bueno, le dije el atuendo. El atuendo, la apariencia. Está bien, está bien. Me gusta. Es un águila. Un búho. Me parece más un búho, ¿no? Me gusta, me gusta. Está bien, desbloqueamos uno nuevo. Gracias, Carlitos. ¿Por qué Dios infame? Me parece que soy bastante famoso. ¿Cómo que infame? No está siendo justo, ¿eh? Bien, a ver. ¿Qué tenemos acá? Cuatro cartas. Empezamos con inmune al veneno. Sí, más un corazón azul. Bien. Nada más no es posible rodar. Me gusta. Las maldiciones consumen 50% bien en fervor. Che. Che, muy bien. Tenemos una espada vampírica. Yo les voy a ser honestos y de corazón. Todo lo que es vampírico en este juego jamás me dio vida. O no que yo me haya dado cuenta. Así que no sé qué decirles. La verdad, que diga vampírico, la verdad no me tranquiliza en absoluto. ¡Un carajo! Bien. Bien la maldición. Bien la maldición. Perfecto. No leí que hacía así que estoy probando. Se ve como que pego al frente y explota todo. Bastante útil, ¿no? Uy. Listo. El hecho que hayan incluido ahora a esos que vienen con armadura. O sea que tengo que pegarles un golpe fuerte para empezar a hacerles daño. Es bastante molesto, pero está bueno. Es una buena mecánica. A ver, a ver. Pero. Estaba cagando trompadas. ¿Por qué no funciona? Ajá. A dar por culo. Bien. Me parece que me estoy yendo y me está faltando una sala atrás. Au. Listo. Me falta este, me falta este. Venga, venga, venga. Listo. A la mierda. Puntos de LAM termina. En realidad termina ahora cuando termine de vencer a este jefe y a los otros tres que ya vencí antes. Porque por gracia acaba de dar vuelta. Tengo que volver a pasar por todos los mapas que pasé antes. Porque ya técnicamente pasé lo que era el juego base inicial. Por eso estoy técnicamente repitiendo mapas. Nada más que ahora tiene más dificultad. Si tiene más juego después de eso, yo no lo creo. No lo creo porque a nivel lore ya no me quedan NPCs. No, no hay personajes. No apareció nadie más que diga. Oh, mirá, puede ser un Nemesis. No. Así que no debería faltar mucho. El tema es que yo tampoco puedo seguir avanzando tan rápido. Porque si estoy mucho tiempo fuera, se caigan de hambre, se enferman. Hay alguien que quiere rebelarse contra el culto. Y son cosas que tengo que prevenir. Porque si no llego, de repente el culto me va a asesinar a mí. O sea, es post-game. En realidad yo creo que es parte del juego. No es como en este agregado post-game. Es parte del juego. Vení para la cardilla de mierda. Pero como no jugué desde el principio, no sé si es con un DLC. Algo nuevo agregado. O 50% de probabilidades de ganar un corazón enfermo. Infligir a todos los enemigos. ¿Qué es un corazón enfermo? Porque el corazón azul o rojo me sirven. Un corazón enfermo que tenga enfermo al costado no me incentiva mucho a decir. Acá tenemos un cultista nuevo que nos podría venir muy bien para ver si funciona el sorteo. Y tenemos una reliquia. Pero acá no sabemos qué va a pasar. Y mi intriga no sabrá qué va a pasar. Si no tenemos gatito y otro signo de pregunta. Pero acá tenemos semillas. Necesito semillas. Necesito semillas. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo? No, no, no. Sean clementes con el con mi destino. Desenterar cuerpo. Desenterar cuerpo. Ok. Ok. ¿Alguno de estos cuerpos es algo malo? Sí, son esqueletos. Los estoy viendo. ¿Qué es esto? Mensaje olvidado 2. Una carta rasgada con su aplicador de sangre. Un huyó de mi hoja. Lo encontraré. Que los obispos no duden. Cumplo con lo que se me ordena. Y nada más. Ok, ok. Perfecto. Para, para. ¿Cómo? Corderito. Quiero che, para dar un paseo. El aire parece distinto. Poppy y yo queríamos descansar de tanto en dado una noche. Esta noche. No tardaremos en volver con Ratao. Es muy buena rata este Ratao. Nos acogió a Poppy y a mí cuando no teníamos que ir a donde ir. Por eso era un gran líder. Todos lo querían. Tampoco te quedas atrás. ¿Eso fue el lore gratuito? O sea, no sé si te vas a quedar dormida acá. Te acabo de dejar sin casa. Pero bueno. Tiene, tiene, sí tiene un gusayito en la cabeza. Es que de hecho por eso se llama Plop y Bror. O sea, son los dos, son los dos. Le falta un brazo, ¿no? Puede ser tipo un futuro distópico de Finn. ¿No? Y ahí sale la espada de hoja. Listo. Rápido, letal. Excelente. Y una cuantísima cantidad de comida. No, no, no. Ahí está. A ver, a ver, tiqui, 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 tiqui. Listo. Uy, carajo. Bien, bien, bien. Ro no para de contribuir. El tótem va a explotar. Carajo. Listo. Uy, qué quilombo. Hace cuánto no lo veo a usted, fino caballero. 0.25 por 10 o 0.5 por 5. Yo no voy a mentir. Me quedaría con el arma que tengo. No veo que lo que me está ofreciendo sea superador. ¿Hago más daño? Sí, ¿necesito más daño? No lo sé. No lo sé. La última vez que tuve un hacha era bastante lento. Un martillo era bastante lento. Me encantaba. Pero creo que la espada es el punto dulce y justo en donde no hago mucho año para sentirme OP, pero lo apego suficientemente rápido como para farnear los mapas. ¿No? ¿Para cuándo Yu-Gi-Oh! Duel? Le tengo muchas ganas, pero ¿sabes que le tengo miedo a Yu-Gi-Oh! Duel? Que sea un pay to win para conseguir las cartas. Yo estoy acostumbrado de PlayStation 1 que nada, conseguir las cartas jugando. Eso es lo que tengo miedo. A ver. Vamos con el boss final de este mapa. De la segunda vez que jugamos este mapa, dicho sea de paso. Dale Kidzoni ha muerto de mayor. Hay noticias buenas, hay noticias malas. Hoy tocó Dale Kidzoni. Mañana pueden ser ustedes, esperemos que no. A ver. Ah, pensé que ya era el boss. No, claro. Tengo que avanzar un poquito más. ¡Uh! ¡Muerte! Bien, 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 bien. Igual creo que va a ser bastante rápido esto, ¿no? ¿Qué cosa? Eh, llegar hasta el boss. No debería ser muy rápido, muy complicado. Porque ya está en el último mapa, es como el que el juego quiere que vayas y que tengas la batalla épica. Igual acuérdense que la última batalla épica con un boss nos costó... Bueno, un huevo. Fue un quilombo. Oye, esta era bueno, ¿eh? ¡Oh! ¡Opa! ¿Qué pasó? Ok, primer sello de los cuatro que ya vencimos. Pero bueno, evidentemente tenemos que reafirmar el hecho de que les pintamos la cara y les llenamos la cara de dedo. ¡Ah! Tengo el arma más pequeña del mundo mundial. No sé si este cambio fue worth. ¡Uy, Leji está hecho pie! ¿Quién le mordió la cabeza? ¡Para, para, para! ¡No, no, 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 no! Yo, yo, yo lo hice mierda, pero yo no le mordí la cabeza. ¿Quién le masticó el cráneo? Yo te entiendo, yo te entiendo la venda. Te entiendo la venda, te llené la cara de dedo. Pero yo no te mastiqué el cráneo. Ahí no sé qué pasó. A ver, vamos. Ahora a ponerle fin. ¡Ah! Está hecho bosta, ¿en serio? Ok. Vamos a ver, vamos a tratar de volver a entender cómo era la mecánica de Leji. Rompía las pelotas como si no hubiese mañana, eso me acuerdo. Ahora va a testar, tiene que tirar, tiene que estar cerca de tirar los huevos. Porque le maté todos los minios. Bueno, si le dejo uno vivo... A ver si le dejo uno vivo... Me parió, carajo. A la mierda. No me importan los minios. Pará, pará. ¿Es Leji, Leji? ¿Es Leji, Leji? O sea, ¿puedo tener a Leji como...? ¿Cómo? Pará, pará. O sea, yo puedo tener a Leji, 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 Leji. No, no es... O sea, va a tener el mismo efecto que... Uff, tres lágrimas, la puta madre. Esto es increíble. ¿No se va a morir? Es algo hermoso, es algo bellísimo lo que acabo de entender. Es canon, sí, escucha, es el mágico canon.